hola a todos queridos cocinitas me veis que estoy partiendo unas patatas así tipo baja veis vamos a hacer un típico plato portugués de bacalao bacalao dorado bacalao abras creo que se pronuncia así es bueno vamos a partir las patatas finitas podéis también comprarla ya estas que vienen en bolsa tipo paja en pero la verdad es que mucho más rica si la hacemos caseras seguimos cocinitas he puesto las patatas en agua para que pierdan en el almidón y es más fácil luego de freírla que no se peguen unas con otras escurrimos las patatas y las ponemos en un baño de cocina limpito y muy seco para quitarle toda el agua en abundante aceite muy caliente vamos poniendo las patatas en varias tandas cocinitas para que no se peguen se peguen y se crían por separado entonces lo vamos haciendo en varias tandas la persona que quiera comprar las patatas ya en bolsa que vienen de estas pajitas de paja en bolsa tenéis que tener cuidado porque traen mucha sal entonces no sé yo le quitaría un poco de sal antes si vaya a usar esas a este no le he puesto sal porque luego el bacalao no sabemos la sal que va a tener y ya la sal se la voy a rectificar al final bueno ya que están así muy doraditas la vamos escurriendo bien y la ponemos en un plato con papel absorbente vamos sacando las patatas cortinitas vamos a cocer un par de minutos el bacalao que ya lo he comprado de salado cuando tenemos el agua ponemos agua a hervir cuando la tenemos hirviendo sumergimos el bacalao si lo podéis comprar en migas también porque en realidad yo ahora lo voy a desmigar lo tenemos un minutito y lo sacamos que luego se terminará de hacer ya todo junto se ha hervido un minuto una vez que ha hervido y ha apagado el fuego y apartamos cortamos la cebolla en juliana cositas ya tenemos la cebolla picamos también los ajos así pequeñitos 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra pochamos la cebolla que hemos cortado en juliana la cebolla empieza a ponerse transparente añadimos los ajos y movemos le añadimos un poco de sal para que la cebolla suelte todo su jugo y esperamos a que coche un poco más mientras vamos a ir picando abundante perejil cocinitas bueno y vamos desmigando el bacalao veis lo estoy poniendo aquí en un colador para que suelte la poca agua que le queda y bueno deciros también que os suscribáis a mi canal cocinitas todas las semanas nuevas recetas tanto saladas como dulces os van a gustar y activar la campanita compartir con vuestros amigos todo eso me ayudará a seguir compartiendo super ricas recetas con todos vosotros bueno seguimos desmigando el bacalao desmigando el bacalao mientras la cebolla se va cochando voy a batir tres huevos le vamos a poner un poco de pimienta ya depende si os gusta más o menos al gusto cocinitas le ponemos también un poco de sal y batimos ya que está la cebolla cochadita le he añadido el bacalao desmigado vamos a dar una vueltecita que el bacalao se termine de hacer y coja vaya cogiendo y mezclándose los sabores añadimos las patatas para adentro movemos añadimos el huevo batido para adentro he batido otro huevo cocinitas porque he visto que lo necesitaba al final he puesto cuatro huevos movemos esto ya va cogiendo forma le ponemos abundante perejil movemos y ahora es el momento cocinitas de rectificar de sal vamos a probar y vemos si realmente necesita un poco más de sal o no para mí está perfecto le he puesto unas aceitunitas negras que vosotros podéis ponerla en rodajas si queréis yo se la he puesto entera y cocinitas esto una vueltecita y está para enflatar y listo queridos cocinitas mirad que súper rico yo me encantó desde que lo hice la primera vez me ha encantado el huevo no dejarlo que se cueza o sea que se haga demasiado porque si no se quedará seco dejar el huevo que esté hecho pero jugoso darle la gracia a los portugueses por este plato tan exquisito y que deciros que lo hagáis que lo disfrutéis que me comentéis si os ha gustado me encantará saber vuestras opiniones y que tengáis un maravilloso día hasta la próxima receta chau 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 Gracias por ver el video.